Yo quería una tienda física pero no era el momento para tenerla y pues nos aventuramos en línea. Yo agradezco infinitamente a todas nuestras clientas, todas esas mujeres salvadoreñas que le apostaron a nuestra propuesta desde el primer instante. Yo era la primera que me sorprendía cuando veía a los clientes.